Eres el aire que necesitaba Para poder respirar Como el sol eres tú una estrella Que me ayuda a brillar Dame ese cariño que hace Que el miedo se vaya En el aire se queda guardada tu voz Cuando te vas Este amor es indudable Vente lo que mi fuego encendió Tú y yo como los mares Grandes tsunamis de paso En un instante mi vida cambió Cuando te vi mi mundo se expandió Así Ven a mí Quédate aquí No te vayas nunca jamás Este amor es indudable Vente lo que mi fuego encendió Tú y yo como los mares Grande es una vista pasión Amar nunca fue fácil Pero hoy tú aquí estás Sé que soy vulnerable No importa si conmigo estás No importa si conmigo estás Este amor es indudable Mente lo que mi fuego encendió Tú y yo como los mares Grandes tsunamis de pasión Oh, 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 oh